Hey, hace mucho que no te había visto Si dices que no, pues no te insisto Pero tengo que decirte Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de franca Dime que lo que es Ey, ey, yo ando solita y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero verte La gracia por última vez Eh, eh, ey Baby, lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo tú y yo de chamaquito Si rompo el hielo Después yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas a Canelo Te pillo contra la cuerda Y te echa un canelo Baby, no estás en charlo Pero él amelo Yo sé que estás con él Pero no me dan celo Ahora veo que Ese culto más grande que ayer Todavía tengo tus fotos guardadas en el cel A veces pienso lo que pudo ser Eh, eh, eh Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Eh, eh, yo ando solito Y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte La gracia es por último, yeah, 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 yeah Yo quiero agradecerte Thank you, quiero chingir I wanna fuck, ay, sin decirte I love you Quiero ver ese cúmete en Paine of you Y tú sabes que el nene no se percea, ay, yo te lo pongo un desea Mami, sé que me deseas No ando afuera, las cenizas quedan Que tú me olvides, no creo que puedas Te hiciste un update, yo quiero una prueba Tú siempre fuiste a la nena, tú fuiste a la beba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Ese, ese cúmame que ayer, que ayer, que ayer Ahí te voy yo ya quiero una prueba ¡No me aportes, que ayer, que ayer, que ayer, que ayer, que ayer, que ayer Ese cúmame que ayer, que ayer, que ayer, que ayer. Pa que un fin de els pl astrology del Sol caque-je, que tá por ahora Le da de la... Te caí... Pa comado...